Bueno, yo quiero invitar a Beatriz que nos acompañe un día aquí, porque ya nos vamos y ella me ha ayudado mucho, no es servidora pública formalmente hablando, no es primera dama, ella no aceptó eso, tiene sus razones, pero me ha ayudado mucho en la transformación, como me ayudan millones de mexicanos, porque esto no es labor de un hombre, de una mujer, de un grupo de dirigentes, gobernantes, esto es la obra de millones de mexicanos, entre todos hemos logrado que las cosas mejoren en nuestro país, que se transforme el país. Se avanzó bastante, se está avanzando bastante, pero falta. Lo que me tiene contento, repito, es que el relevo a quien voy a entregar la banda presidencial es una garantía para que México siga progresando con justicia, que continúe la modernidad, pero forjada desde abajo, entre todos y para todos.